Un año hermoso y bendecido está por terminar y queremos saludarles. Así es, entregamos este mensaje desde nuestro corazón. Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez, agradecemos primero que nada a Dios Todopoderoso por habernos dado esta dicha en este año. La dicha de tener salud, la dicha de tener paz, la dicha de tener prosperidad, la dicha de contar con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros hijos, nuestros queridos panas que siempre nos han bendecido y nos han deseado lo mejor del mundo. Gracias a todos por este cariño bonito. Gracias a nuestro hermoso público que nos ha acompañado y nos da esas muestras de cariño en cada concierto. A nuestro club de fans que permanece presente y nos abraza en cada mensaje y nos da esa luz que nosotros necesitamos porque sin ustedes no existirían los hermanos Núñez. A todo ese maravilloso público que se encuentra en los Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en Perú, en Panamá, en México, en Bolivia, en Argentina, en todos los rincones del globo terráqueo a donde Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez, hemos llevado el canto popular ecuatoriano. Gracias de corazón. Por sobre todas las cosas queremos agradecer a las empresas que han confiado en los hermanos Núñez, a todos quienes han hecho posible que nosotros tengamos el honor de cantar para ustedes la que nosotros llamamos la mejor música del mundo. Gracias por confiar en sus amigos, en sus servidores, los hermanos Núñez, Orlando y Mauricio. En este momento creo que es importante, queridos amigos y amigas, hacer un brindis porque llegue un año más de bendiciones, de prosperidad, de amor, de mucha salud para todo nuestro querido Ecuador y el mundo entero. Brindemos entonces por un año próspero, por un año bendecido para todos y cada uno de ustedes. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!